bienvenidos amigos a don porfirio gracias por ponerle manita arriba a todos los vídeos amigos gracias por suscribirse al canal y gracias por estar ahí y vamos hacia adelante vamos a descubrir a este marxista este comunista que nos ha traído esas ideas a méxico y nos ha traído estas ideas que solamente llevan a la llevan a la pobreza llevan a la escasez al sufrimiento y después amigos va a venir la represión porque lo que está predicando este insensato es la pobreza está preparando al pueblo para que el pueblo resista la pobreza está preparando al pueblo cuando no tengan ni un granito de frijol en sus panzas y no tengan una camisa que vestir en las lejanas tierras del norte hace mucho tiempo vivió un zar que enfermó gravemente reunió a los mejores médicos de todo el imperio que le aplicaron todos los remedios que conocían y otros nuevos que inventaron sobre la marcha pero lejos de mejorar el estado del zar parecía cada vez peor le hicieron tomar baños calientes y fríos ingirió jarabes de eucalipto menta y plantas exóticas traídas en caravanas de lejanos países le aplicaron ungüentos y bálsamos con los ingredientes más insólitos pero la salud del zar no mejoraba tan desesperado estaba el hombre que prometió la mitad de lo que poseía a quien fuera capaz de curarle el anuncio se propagó rápidamente pues las pertenencias del gobernante eran cuantiosas llegaron médicos magos y curanderos de todas partes del globo para intentar devolver la salud al zar sin embargo fue un trovador quien pronunció yo sé el remedio la única medicina para vuestros males señor sólo hay que buscar a un hombre feliz vestir su camisa es la cura a vuestra enfermedad buscar a un hombre feliz vestir su camisa es la cura a vuestra enfermedad partieron emisarios del zar hacia todos los confines de la tierra pero encontrar a un hombre feliz no era tarea fácil aquel que tenía salud echaba en falta del dinero quien lo poseía carecía de amor y quien lo tenía se quejaba de los hijos sin embargo una tarde los soldados del zar pasaron junto a una pequeña choza en la que un hombre descansaba sentado junto a la lumbre de la chimenea qué bella es la vida con el trabajo realizado una salud de hierro y afectuosos amigos y familiares qué más podría pedir al enterarse en palacio de que por fin habían encontrado un hombre feliz se extendió la alegría el hijo mayor del zar ordenó inmediatamente traer prestamente la camisa de ese hombre ofrecerle a cambio lo que pida en medio de una gran algarabía comenzaron los preparativos para celebrar la inminente recuperación del gobernante grande era la impaciencia de la gente por ver volver a los emisarios con la camisa que curaría a su gobernante más cuando por fin llegaron traían las manos vacías dónde está la camisa del hombre feliz es necesario que la vista mi padre señor contestaron apenados los mensajeros el hombre feliz no tiene camisa ya no es material se fijan amigos cómo está preparando este zángano al pueblo a la gente pobre para la escasez que va a venir porque con estas ideas que trae este insensato pues va a llevar el país a la escasez es lo que va a hacer va a llevar el país a la pobreza en otras palabras está preparando al pueblo para que sea pobre porque eso es lo que ha sido todo el tiempo estar preparando al pueblo para cuando méxico se vaya al precipicio y todos estén bien contentos sin camisa sin guaraches caminando ahí en la tierra caliente espinándose si caminan por el cerro o no caminan por el cerro si caminan por el asfalto pues ahí con las quemándose las plantas de los pies no importa y no importa si traen la barriga vacía o si traen a si no traen camisa eso no importa lo importante es la felicidad el hombre sin camisa es feliz que está haciendo está preparando a los mexicanos porque un día amigos no muy pronto porque esto lleva tiempo pero vamos a estar como cuba o venezuela si sigues votando por morena amigo encandilado y